La importante victoria del gran maestro Ivanchuk Ha sido una partida de peón de dama, una apertura vienesa Defensa vienesa Y Vasily Ivanchuk con blancas Ha optado por jugar muy sólido, muy tranquilo Conformándose con una ligerísima ventaja Y tras las jugadas iniciales Ambos bandos completan el desarrollo Y las blancas optan por entrar en un final Después de D por C5 Y aquí en este momento Aronian consideró las diferentes opciones Y optó por tomar de torre Era posible tomar de peón, aunque en ese caso las blancas También tendrían una ligera ventaja con las torres en las columnas Atacando los peones colgantes Esta estructura de peones colgantes se considera razonable Siempre que haya damas en el tablero Y cuantas más piezas mejor Es una estructura muy dinámica Sin damas Más bien es una debilidad en los finales Por eso Aronian prefirió Jugar el peón aislado Y ahora empieza la impecable clase de técnica De Ivanchuk Y su primera jugada no tiene desperdicio Torre C1 Evitando los cambios Cualquiera hubiera pensado que lo normal sería Doblar torres Pero entonces las negras con torre C8 No esa, sino torre C8 Ahí decimos Ivanchuk evitó el cambio de torres Y Al reforzar su control Aronian Ivanchuk se apartó La torre entró en séptima Atacando al alfil Y el alfil Atacó el caballo Garando tiempo para defender el peón Y se llega a la típica estructura de peón aislado Donde las blancas tienen una ligera ventaja Y ahora empieza la labor magistral Amunso De Vasily Ivanchuk Justo después de la jugada del negro Regrupo Ahora la primera jugada ya es de super clase Jugada 21 De las blancas Alfil A4 Aquí prepara el traslado del alfil A B3 Donde va a empezar a presionar el peón de D5 Esto va a obligar a las negras a ponerse pasivas Y Ahí Después del alfil B3 Aronian Hace rey F8 A lo cual Ivanchuk contesta Con la tranquila H3 Si en su lugar hubiera capturado Aronian habría podido emprender una defensa activa Que es seguramente lo que él buscaba Y como vemos en esa variante Habría obtenido una compensación Razonable Por el Por el piano sacrificado La torre en séptima Muy activa Y difícilmente las blancas Habrían ganado esta partida Muy difícilmente Pero el gran maestro Ivanchuk Demostró su clase Y categoría Y empieza jugando Una modestísima jugada Tras rey F8 Juega H3 Ahora sí Al tener una ventana al rey Ya amenaza con el D5 Pero Aronian Resiste a ponerse pasivo En la columna D Y encuentra la jugada Torre C5 Que defiende Y prepara algún tipo de contraataque Las siguientes jugadas Son todo un recital De Vasily Ivanchuk De técnica Mejora su rey Preparando ya G4 Rey G3 Mejora su torre Las negras traen el rey al centro Ahora tiene que atender Los incómodos ataques De la torre enemiga Y ahora Van Maniobrando Con gran delicadeza Vasily Ivanchuk Logrando La posición De control Aronian Mientras tanto No hace nada más Que repetir jugadas No se le ocurre Un plan constructivo Y Ivanchuk Poco a poco Va mejorando Poco a poco Va mejorando Su posición Y ahí Ese momento Es muy importante Porque Aronian Se olvida Deja la torre En B5 Y ahora Con su última jugada Caballo D3 La torre queda Atrapada Por eso Se decidió hacer El avance de E4 Pero que el avance de E4 Supone la pérdida De un peón Como veremos Un despiste Terrible De Aronian Pero hay que reconocer La fabulosa Forma de maniobrar De Ivanchuk Rey H2 Rey H3 Rey H2 Rey G3 Caballo E1 F3 Como ha maniobrado Con todas las piezas Mejorando su posición Y aquí ya Como decíamos Aronian colapsa Al omitir Esta jugada Caballo D3 Tiene que hacer D4 Para darle vía libre A la torre Pero hacer D4 Las blancas disponen de E Al fil Por E6 Ahora Capturó con el Rey Evidentemente No podía Intercalar Peón por E3 Que era lo que Seguramente hubiera querido Porque las blancas Responden sencillamente Al fil Por C8 Y en caso De capturar Con peón En E6 Las blancas Tomarían Sencillamente En D4 Y luego Instalarían Su caballo En E5 Así las cosas Tomó De Rey en E6 Pero entonces Sencillamente Pierde un peón Totalmente gratis Y el resto De la partida No tiene demasiada Historia Es sin embargo Corto La verdad Que Ivanchuk Remató Con gran facilidad Una vez ganado El peón Y el pobre Aronian Que tiene un score Pésimo Contra Vasily Pues habrá quedado Bastante tocado Porque Fue superado Con gran Autoridad Por el jugador Ucranio Ahí vienen Las maniobras El caballo Es mucho más fuerte Que el alfil El alfil Está muy limitado Por la presencia De peones blancos En el centro Y ahí empieza La presión Y la siguiente jugada De Lanchuk E5 Que es prácticamente Decisiva Amenaza Caballo De 5 Jaque Las negras Se resignan A perder Un segundo peón Tras lo cual Ya no hay esperanza No se prolongó Mucho el desenlace Tras unas pocas jugadas Aronial Se convenció De lo inútil De su resistencia Ahí ahora va a caer Un tercer peón Ahí ya cae El tercer peón Y no tiene ya Mayor historia Aronial Abandonó Poco después En todo caso Una excelente Como decimos Producción técnica De Vasily Ivanchuk Que de esta forma Pasa a ocupar El El tercer lugar De la tabla De la tabla